Chavales, hoy venimos a reaccionar a las mejores jugadas de este 7 Invitational de 2020 Y la verdad es que he visto un poquito ya y me parece una auténtica pasada alguna esquela Así que lo he hecho, vídeo original aquí abajo en la descripción No me voy a entretener mucho más, ya sabéis, like, suscripción, se agradece muchísimo Gracias por tanto apoyo y ahora sí que sí, vamos a darle caña Las mejores jugadas de 2020 de este 7 Invitational, vamos a ver qué tal De este 7 Invitational, let's go, ya va Vamos a darle caña, let's go, vamos a ver qué tal Ya va, lo he dicho chavales, las mejores jugadas de este 7 Invitational 2020 No lo había visto y la verdad es que digo, tío, pues me voy a grabar un vídeo Que quiero ver qué jugadas se hacen, qué tiritos meten los profesionales Y lógicamente, hablando del vídeo un poquito de más Vídeo original aquí abajo en la descripción, lógico Por si lo queréis ver Pues eso, vosotros mismos, ¿no? Así que eso, ¡oh! Bien jugado, amigo, bien jugado Let's go Vea, va, mapa de banco Vamos a ver Dos versus dos, ¿eh? Valkyria y Smoke La Valkyria tocada A un ilillo de vida, la Valkyria muerta Uf, bonito tiro, bonito tiro, amigo Menudo a hostia, la ha pegado Vamos a ver El colega este Buah, lo tiene ¿Te imaginas que le hace igual, Van? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué tiro le ha pegado, cola! ¡Lo había visto! ¡Hostia! Yo creo que no lo ha visto, ¿eh? Yo creo que... Uf, buena ranada Yo creo que ha disparado Por disparar un poco O cuando ha disparado Con la escopeta, para así decirlo Lo ha visto de reojo Y ahí ya le ha pegado Con la SMG, ¿sabes? Ha visto al de azules El Valk No sé si lo matará Pero la verdad es que Es que el Valk La utilidad La está sabiendo utilizar 100%, ¿no? Dos granadas, dos muertos Impresionante Vamos a ver ¡Uy! ¡Qué buen tirito! ¡Let's go! Ese Valk Que se está sacando Todo lo gordo ¡Uf! ¡Qué bien lo ha jugado este Valk, tío! ¡La ha amado! Te lo juro, ¿eh? ¡Qué bien que lo está jugando! ¡Madre mía, tú! Vamos a ver Seguimos con el mapa de banco Grande Psycho A meter esas hostias ¡Madre mía de Dios! Menudo tiro le ha soltado Tú al de camión ¡Flipas! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué monstruo, hermano! ¡Literal, eh! Vamos a ver Face contra Dark Zero Vamos a ver Grande el Valk Se lleva otro el Valk ¡Qué bien jugado, tío! Que utilices toda la utilidad Con el Valk En la hostia, quiero decir Antes hemos visto Como el Valk De las dos granadas que ha tirado Han sido dos que el chaval Eso es exagerado En serio, ¿eh? Eso es una maldita locura Con vaca, tío Es aprovecharlo 100% Literalmente, ¿sabes? Si muere Ya le da igual, tío Vamos a ver Este mute Este mute Contra dos Este mute Que está uno Versus uno Uno Injord ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a ver Mapa de Villa, ¿eh? Nos metemos con Face Vamos a ver Esta Sofía Vamos a ver Esta Sofía Que tienes una Ahí Le ve, le ve, le ve No lo mata Plantamos No le deja plantar Aunque sí lo ha dejado Pero ha muerto Ese Smoke Muy bien tirado Pero un poquito antes Y no le deja plantar Porque lo matas Más de nada, ¿no? ¡Qué bien cortado! ¡Qué buen ángulo! Ese ángulo cerradito ¡Buah! ¡Qué bien lo juega, tío! ¡Qué bien lo juega! ¡Dios! ¡Qué bien lo ha jugado, tío! ¡La ha mao! Ese ha hecho la jugada Es que me mola ¡Hostia! ¡Qué roceos se han marcado! ¡Qué roceos se han marcado Los de G2! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué roceos se han marcado Los de G2, eh! Han visto que estaba El pasillo listo El pasillo limpio Y... Y a darle A darle todo Literalmente Como digo Esto es a principio de 2020 Quiero decir Obviamente G2 Ahora no está con Fabián No está con Goga De hecho está Con los jugadores de Vitality Sin mal no recuerdo Pero... Pero eso, ¿vale? Que es inicio de 2020 Pero bueno ¡Uff! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito tiro! ¡Qué bonito tiro! ¡Qué buena! ¿Vas a ver? ¡Uff! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Qué bonitos tiros! ¡Qué buenas jugadas Estamos viendo! Sé que es cierto De que El tema de los clucheos Y tal No estamos viendo mucho Pero sí que estamos viendo Muchas jugadas Compenetrados Con el equipo entero Quiero decir Tanto el equipo defensor Como el equipo atacante Ponéndose muy de acuerdo Entre ellos A la hora de pusear A la hora De enterrar al punto De entrar al side juntos Y eso sé que es cierto Que también De vez en cuando Mola verlo Aunque ya sabes Que a mí me gusta ver Pues Jugadas Tipo 1 vs 5 Unos tiros Que te cagas ¡Ay! ¡Qué bien jugado Por parte de uno, tío! ¡Dios! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Lama! ¡Vas a ver Meimbrasen Contra Vodafone Yajans Off Ya no tiene este equipo Yajans ¿No? Quiero decir O lo sigue teniendo Eh... Porque tiene dos equipos ¿No? Eh... Pero Estos pavos Creo que no Creo que ya De Europa Sí, creo que siguen teniendo uno Sí, sí Creo que siguen teniendo uno Es que No veo casi el competitivo Ya, chavales O es el mismo No lo sé No lo sé No lo sé Creo que es el mismo Pero no lo sé Vamos Vamos a ver Vale Bueno Qué bueno que es Rampi, tío Me parece Lo estoy hablando Hace un tiempo Con un colega Y Rampi Me parece Un jugador Que es una Locura Encima es súper joven El pavo Es una pasada El jugador Te lo digo Es una pasada Oh Qué buena SSG Me parece un equipo Tío Que tiene mucha Que sé No sé, tío Pero que se Penetran mucho Sabes Que son de jugar Muy juntos De jugar muy en equipo Y eso me gusta mucho Oh Qué buena Qué buena Ay, ay, ay El back Que sé cuánto daño Va a hacer Cuánto daño Va a hacer Rampi Uff Si lo llega a matar Si lo llega a matar Literalmente Que Rampi Se hacía la ronda Estaba con el back Arriba en cocina Era abrir suelos Y aguantar ¿Sabes? Uff Qué buena Uff Qué tiro Le ha pegado What the fuck Qué buena Qué buena Nice Vamos a ver Plantando Mapa de consulado Vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Qué hace Rampi Rampi contra Naktus Lo mata Nelo Qué bien Lo está haciendo Este jugador Se está limpiando Se está limpiando A todo Dios No le da ya tiempo ¿Sabes? Qué bien lo ha jugado El Thatcher Flipas Va de locura Qué buena Qué buena Qué buena Qué bien jugado A saber Seguimos contra Navi Y SSG Mapa de frontera Qué buen escopetazo Claro que sí Bosco Dos versus dos Dos Qué buena posición Chaval Qué bien jugado Qué buena posición Tío Menudo Menudo partidazo Este Menudo dos equipazos Literal Qué buena Qué buena Qué buena Uff Bueno A lo mejor A lo mejor me he liado antes ¿Por qué he dicho antes Nactus? ¿Por qué he dicho antes Vitality? Me he confundido con Vitality Y Nactus Gaming, ¿sabes? No sé, me he liado, pero bueno, yo quisiera decir más Uff Uff Menudos tres tiros, colgado What the fuck What Menudos tres tiros, se ha pegado el pavo este Mira Atento, eh Uno Uno versus tres Dos Tres Uff Dios Hostia Lamao Navi, tú Flying, eh Tiene Empire contra Fanatic Fanatic un poquito la vez, también te voy a decir Me gusta muchísimo más El equipo de De Empire Me gusta muchísimo más El joven equipo que tiene Es ¡Oh! El joven equipo que tiene Es la hostia A ver A ver Liquid Contra Ninja sin pyjama ¡Oh! A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen tiro, hermano! Bueno Vamos, amigo ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya! Me he tirado Vamos a ver la última, chavales ¿Eh? ¡Oh! Vamos a ver la última La última Liquid Contra Ninja ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Nada, triple, hermano! ¡What the fuck! ¡Nada, triple, brother! ¡Qué buena! ¡Buena, pues nada! Yo con esto me despido, chavales Me he hecho antes un lío con los equipos Gente, cagas Llevo sin ver el competitivo de este juego Meses incluso Me debería decir que años Mínimo un año Yo creo que sí Pero bueno, lo he dicho, chavales Gracias por tanto apoyo Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Vídeo original Aquí abajo en la edición Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!